Como una señal que llega acá, que viene desde lejos Sin saber que hay más allá, nos creemos en un centro Y una verdad de tal, que nos pone en nuestro lugar Ah, ah, ah Como una señal que llega acá, que viene desde lejos Sin saber que hay más allá, nos creemos en un centro Y una verdad de tal, que nos pone en nuestro lugar No se muestran los efectos No se muestran los efectos No se muestran los efectos No se muestran los efectos